Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabiola Poblano y estoy encantada de estar aquí de nuevo con ustedes. En esta ocasión vamos a compartir un tutorial para hacer una pulsera de cuatro niveles con dijes, un separador enorme, padrísimo. Te va a encantar, estoy segura. Espero que lo disfruten. Muy bien, pues este es el material que vamos a utilizar el día de hoy. Aquí tenemos cristales de cuatro tonos diferentes, del número 8. Y obviamente para la ocasión que tú elijas puedes escoger los colores adecuados. Si quisieras que fueran un poquito más delgados, a lo mejor yo te aconsejaría poner una o dos filas más. Y también tenemos los dijes que le vamos a colgar a nuestra pulsera. Este es un separador muy grande donde va a pasar por aquí las cuatro pulseras. La verdad se va a ver muy bonito. Tú puedes escoger los accesorios que tú gustes, el dije de tu preferencia. Tenemos argollitas y grapas. Tenemos nuestro elástico calibre 7, pero igual, si tú vas a escoger un cristal más pequeñito, puedes utilizar uno más delgadito. Todo en esta ocasión es intercambiable totalmente a tu gusto. Bueno, pues vamos a comenzar. Para empezar a meter nuestros cristales al elástico, yo te recomiendo que no lo cortes. Que primero metas todos los cristales que vas a utilizar de una sola vez. Y después medimos el largo de la hilera de cristal en nuestra muñeca. Vamos a comenzar. Ok, esta es la primera pulsera que vamos a hacer. Acuérdense que tenemos cuatro colores diferentes de cristales. Vamos a hacer una pulsera con cada color. Esta es la primera. Ok, aquí ya cortamos. Vamos a hacer la unión de las puntas, pero antes vamos a introducir nuestro gran separador. Estando adentro, vamos a tomar una grapa y vamos a pasar las dos puntas por la grapa. Aquí está. Ahora lo vamos a poner lo más pegadito a los cristales que se pueda. Si se puede, jalamos un poquito el elástico y vamos a apretar la grapa. Bien, bien fuerte para que no se mueva. Listo. Ahí ya no se mueve. Y ahora vamos a cortar al ras. Listo. Así queda nuestra primera pulsera. Y con las otras tres vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya tenemos la segunda y esta la vamos a cerrar con nudo. ¿Por qué? Porque tal vez no tengas grapas. Entonces, para no detenernos por eso, lo vamos a cerrar con el nudito. Pero antes de cerrarlo, lo vamos a pasar por nuestro separador. Y ahora te voy a enseñar cómo hago yo mi nudo. Vamos a cruzar. Una, dos, tres. Y aprieto. Aprieto mucho, mucho, mucho. Lo más que se pueda. Y luego voy a poner mi dedo para que no se haga, para que no se deshaga el nudo que ya hicimos. Y vamos a hacer lo mismo. Uno, dos, tres. Jalamos otra vez. Muy, muy fuerte. Y una tercera vez. Y es uno, dos, tres. Jalamos fuerte, 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 fuerte. Y ya quedó mi nudo. Ahora vamos a cortar un milímetro separado del ras del nudito. Bueno, ya hicimos dos. Las otras dos las vas a hacer exactamente con el mismo procedimiento y tú decides cómo cerrarlas, ya sea con grapa o con nudo. Muy bien. Aquí ya está nuestra pulsera. Ahora vamos a colocar los dijes. Yo te aconsejo que los distribuyas así en cada lado de la pulsera para que cuando tú muevas tu mano en cualquier posición se vea un dije. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con este. Yo te aconsejo que pongas un dije en cada pulsera. No dos en una, sino uno en cada una para que no se amontonen. ¿Ok? Primero que nada vamos a abrir nuestra argolla. Siempre de atrás para adelante. Y lo metemos en nuestro dije. Cerramos la argolla. Y ahora con la otra argollita. Esta la vamos a meter en la pulsera. Igual abrimos. Tras adelante. Y lo vamos a meter en la posición que habíamos preparado. Metemos nuestro elástico. Pronto. Metemos nuestro dije. Aquí entra nuestro dije. Y cerramos. Y ya quedó el primero. Ahora el segundo lo ponemos aquí. En mi pulsera blanca. Y el tercero lo ponemos aquí. En una de las transparentes. Y bueno, pues así quedó. ¿Cómo ven nuestra pulsera? La verdad, se ve padrísima. Yo no sé si en la cámara se alcance a percibir, pero miren. Brilla bonito. Los colores están súper padres. Muy elegantes. Ay, a mí me encantó. ¿A ustedes? Póngannos ahí en sus comentarios qué les pareció esta pulsera. De qué color la harían ustedes. Qué variaciones le harían. Yo creo que esta pulsera es muy buena para regalar. ¿Por qué? Porque le pones el color que tú quieras. Lo personalizas con los dijes que le gusten a la persona especial a quien se la vas a regalar. Y la verdad es muy rápida de hacer. Entonces, si tú quisieras hacer regalitos para todas tus amistades, lo podrías hacer. Porque yo siempre he dicho, después del 15 de septiembre ya viene Navidad y hay que estar preparados para los regalos. El tiempo pasa rapidísimo y yo creo que esta es una excelente opción. El precio sugerido, yo diría $150 pesos. Y la verdad es que la inversión es mínima. Aquí en su tienda Tiara van a encontrar todos los insumos baratísimos para que les saques una muy buena ganancia. Y bueno, pues yo soy Fabriola Poblano. A mí me encuentras en Instagram como Refugio Alto Bisutería. Espero que me visites. Y bueno, fue un placer estar aquí. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.